si tal hoy entidad Bueno, 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 vamos a ver este equipo que fue mandado a Luzer por el equipo de Onefishota, vamos a ver si se pueden recuperar y dar las rondas finales. Este, recordándoles que terminando dobles, este, continuamos con el torneo de singles, ese va a estar un poquito más dinámico, tenemos muy buena participación en esta ocasión. Este, cerca de, no sé, creo que son sesenta y tantos jugadores los que se registraron, entonces pues sí va a estar muy, muy dinámico. Tenemos jugadores de talla nacional como Bo, Chota, Rox, este, me atrevo a decir que Anguiano también. Este, anda un chavo, este, de Sinaloa, de Mochi, Sinaloa, no, no lo, no lo conozco aún, se viene y se presentó, pero pues, no, hasta con eso, más tarde platicaremos con él, a ver quién nos puede contar de allá de, de su comunidad. Tenemos gente existente, pues, de Monterrey, y un chavo de Monclova que, pues, últimamente se ha estado contando aquí en Saltillo con nosotros, entonces pues sí, sí se va a poner interesante este torneo. Bueno, ya vemos en la pelea muy, muy pareja, este, teniendo un poco de mejor actuación en esta ocasión, Eddy con Pym. Utilizando bien las píldoras para el Esgar, y esos va a caer que tanto caracterizan a Pym, va a caer, va a caer. Sí, qué pasa hermano. ¿Cuál? Ah, sí, bueno, pásame la, al, 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 ah, ok. Ah, maestro, me ando surrender, maestro. ¿Qué puedes? Ah, ya nomás se acabé de Pym, me tomó un receso chiquito. Cortamos transmisión y luego volvamos a transmitir para el de singles, para que sea, para poder cortarla y editarla y subirla después. Ya no hay peleas. Sí, Kades ahí equivocándose, un Spike hubiera sido algo muy bonito, algo visible muy bonito. El riesgo Kades más que cualquiera en este momento, por el porcentaje. Y esa lomba, ¿de dónde salió, Eddy? Sí, tú sabes que eso fue un robo y yo también lo vi en... Pero bueno, mira, así la lomba de color rojo, así como el equipo, sería bien chido que hubieran respetado eso, los de... El, 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 el Papi Sakurai. Y pues bueno, una victoria más, perdón, la primera victoria en esta pelea para Jax y Kades. ¿Qué hizo, eh? ¿Por qué enojarlo? Ay, bueno, a ver, ya tardaban en decidir el counter pick. Una opinión muy, muy propia sería no elegir entre los stage Laila, Pueblo y Ciudad y tampoco Battlefield. Esos stage favorecen mucho el juego de Luma y Rosalina. Pero bueno, se van por el stage más legal en el Smash 4, Smashville, el más neutro que ha existido hasta ahorita. Bueno, ya... Tomando un poco de iniciativa en cuanto a agresión, el equipo rojo. Y a la defensiva, pues el equipo azul está haciéndoles lo suyo, dañito, exactamente a eso me refiero. En fin, haciéndole el azúcar mami a... El... ¿Cómo se llama? El Mambo 8, Mambo... A este Jax. Pero bueno, es momento del Esgar, leer la entrada, ¿no? La entrada contra Luma sí está un poco difícil. No se puede leer. Y pues bueno, ahí Kades tomando el stock de Eddy, la primera stock de la pelea. Es momento del Esgar, si lo cumple. Vemos a... Vemos a Kades intentando ahí un Esgar. Vamos a ver qué... Pero bueno, ahí tomando la... 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 Las palabras, ya no se qué decir de repente. está más fácil cuando tienes un compañero si estás platicando y pues no aburres a los espectadores pero pues no puedo es que sabes cuál es el detalle que en Teams no puedes narrar todo lo que está sucediendo porque son muchas cosas si tienes que enfocar en uno y se pierde a veces lo interesante Eddy, Eddy, casi momento de la respuesta el equipo azul lo han perdido por un stock muy bien de parte de Pym concretando esa kill momento, es momento traen el momento, traen el momento y la Luma ahí retrasando el hit del neutral digo, el neutral del jab de un momento no Eddy casi casi sale del cuadro pero se mantuvo dentro un pelito de Yoshi Calvo Luma, Luma eso es una ventaja muy chida de que tiene Rosalina la Luma le retrasa los golpes y puede hacer otra cosa bueno vimos la la total ventaja del equipo rojo en esta pelea ganando 2-0 el matchup digo, el set completo pues que lejos no la claro que es 1-0 entonces Gracias.